Seguida somar, buenos días, pues hoy nos va a acompañar una persona muy especial, los que le conozcáis, igual os extraña verle aquí y a mí pues me sorprendió que me dijera que sí, que intentaría grabar un vídeo, porque a muchos os da un poco de vergüenza hacerlo, yo lo entiendo el que no quiera no pasa nada, yo los agradezco a todos, bueno y también es una manera de que dejéis de verme a mí tanto porque esta cara está siempre aquí, tampoco se hacen muchas cosas así, muchas virguerías con los vídeos y ya le mando a Cris que me monte cosas y tal pero al pobre le doy muchos dolores de cabeza y como soy un poco desordenada, entonces bueno, se agradece que también otras visiones, otras personas veáis otras cosas, oigáis otras voces y bueno, esto es realmente especial y bueno, os dejo con él, a ver si algunos le conocéis supongo que sí, y luego, luego os sigo Hola a todos, es Buda Sanak, o creo que es algo así parecido bueno, muchos de vosotros ya me conoceréis y para quien no me conoce, pues bueno, soy Joan Bartomeu de Viajes Tuarec nuestra gran amiga Pilar me ha pedido que haga un vídeo y que hable un poco de Sri Lanka pero realmente, que os voy yo a contar que no os haya contado ya ella, o que os voy yo a contar que ya no sepáis vosotros cuando la gran mayoría ha estado en Sri Lanka y estoy convencido y seguro de que con unas ganas locas de volver a ver, yo ahora pues tendría que decir que Sri Lanka es un destino, pues que lo tiene todo, tiene cultura, tiene historia, tiene playas, paisaje, fauna, sobre todo su gente pero todo esto ya lo sabéis, y puesto que se me ha dado la oportunidad de hacer un vídeo, yo lo que no voy a hablar es de Sri Lanka yo voy a hablar esta vez de Mayalilla, voy a hablar de Mayalilla porque sí que evidentemente Sri Lanka es un destino que a todos nos ha sorprendido muy gratamente y a mí el primero, pero para que un destino nos sorprenda gratamente y volvamos todos enamorados del país es porque detrás de todo esto hay un trabajo de unas personas que saben hacer las cosas realmente muy bien unas personas que tienen todo un equipo de profesionales detrás, ya sean conductores, sean guías que saben perfectamente adaptarse a nuestras necesidades hasta el punto en que nosotros mismos los lleguemos a considerar uno más del grupo realmente para nosotros tener a estas dos personas como Pilar y Shanta a que por cierto le envío un enorme abrazo es todo un lujo del que no todo el mundo puede presumir y estoy convencido de que estaréis todos de acuerdo tanto Pilar como Shanta tienen el don de hacernos disfrutar de este país desde el minuto uno la manera en que estas dos personas son capaces de enseñarnos el país es algo increíble de alguna manera ellos saben perfectamente trasladarnos a todos nosotros la magia que envuelve este país la magia que envuelve Sri Lanka, que envuelve a su gente, su cultura, su espiritualidad ellos son capaces de hacernos disfrutar con cada una de las visitas que hacemos son capaces de hacernos participar en el viaje y sobre todo hacernos sentir que estamos como en casa y por eso os digo que yo sin duda alguna tarde o temprano volveré a casa de hecho la semana pasada tanto Pilar como yo deberíamos de haber estado en Sri Lanka pero bueno por las circunstancias que todos conocemos no ha podido ser por tanto Pilar, Shanta, Mayalilla, muchas gracias muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por ser tan profesionales muchas gracias por querernos y muchas, muchísimas, muchísimas gracias por ser como sois un fuerte abrazo a todo el mundo, cuidaros mucho y espero volver a veros todos prontos por la agencia hasta pronto pues sí, Joan de Tuareg, el Joanet, Joan de Tuareg sí, pues estuve muy contenta porque cuando le comenté lo del vídeo porque él ha estado en un grupo en Sri Lanka, estuvo, estuvo en un grupo en octubre no recuerdo de qué año pero ellos fueron, en su grupo fueron con, les acompañó Shanta y Mar Mar que ahora ya no trabaja con nosotros pero sigue viviendo en Sri Lanka mi querida Mar, Mar que es una chica de Madrid muy, bueno, la quiero mucho yo a Mar pues él estuvo y bueno, pues eso pero con Tuareg y con Joan que es la persona que básicamente tiene, se encarga del destino de Sri Lanka aunque también otras personas que trabajan en Tuareg también puedan gestionar viajes allí pero con Joan es con quien realmente hay más relación, ¿no? por este tema y yo pues encantada de la vida, encantada de la vida solo quisiera añadir al grupo de gente que él menciona aunque habla de Mayala, pues es Cris, ¿no? y ahora hablamos con Joan también evidentemente, a ver, yo legalmente sin Cris tampoco podría funcionar porque, a ver, él es el que hace todos los presupuestos, toda la parte de imagen y el que me aguanta muchas, muchas cosas porque hay un trabajo previo a la salida entonces, bueno, ahí Cris es la persona, pues yo creo que es fundamental también ¿vale? pues nada, mi reconocimiento para él, bueno, que él ya lo sabe pero bueno, ya lo comentamos con Joan que también lo diría porque hay que decirlo, ¿vale? pero bueno, sí, de verdad cuando llegamos allí, pues las caras visibles pues son las de Shanta, la mía y luego de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? como os había comentado muchas veces todos los conductores, los guías bueno, y... pero luego hay otra cosa si es verdad, para todos los que veáis esto tanto si habéis estado en Sri Lanka como si no tanto si habéis viajado con nosotros como si no tanto si habéis viajado con Tuareg como si no tanto si viajáis como si no pero todos sabéis que, sí, evidentemente quien te acompaña de la mano, donde sea es quien quizá, quien te va a hacer bueno, también disfrutar o no de algo, ¿no? y sobre todo, a ver, nosotros intentamos hacerlo con toda la honradez del mundo y si lo hacemos así es porque a ver, ya os he comentado también anteriormente, ¿no? es nuestro amor por Sri Lanka sí, Shanta porque es de allí porque está muy orgulloso de serlo y porque él quiere, pues, enseñaros pues lo bueno que tiene ese país, ¿no? y... y... no sé, que a veces ¿sabes? cuando hablas de países en desarrollo quizá no tanto ahora y la gente que viaja ya lo sabe pero hay cosas que se infravaloran y que... bueno, hay gente que intenta comparar ¿no? el mundo occidental con oriental y esos países en desarrollo pues igual tienen que aprender no, igual hay que dar la vuelta a la dorcilla y tenemos que aprender muchas cosas muchas cosas de otros países de todos se puede aprender y de todos hay que descartar cosas, evidentemente entonces, bueno Shanta está tan orgulloso de ser lo que es y de dónde es que lo muestra y es una persona, pues, es muy natural y es hiperactivo los que le habéis conocido te vuelve un poco loca pero tiene... le da ese toque que... y es... es... bueno es... es como es y... y yo... pues... también yo creo que somos como somos todos, ¿no? y... a ver... lo que... lo que nosotros buscamos en la... en la gente pero no solo en el trabajo que como os he comentado muchas veces ya no es un trabajo, ¿no? es... es algo más eh... es mostrarte como eres es ser como eres pero en todos los... en todos los sitios del mundo a ver... debe ser horrible eh... tener que fingir algo que no eres o mostrar algo que no te gusta y hacer ver que te gusta o... es que yo no... es... bueno, yo pienso que tenemos una suerte tenemos una suerte de poder eh... abrir la ventana a un mundo que nos gusta que amamos y que es lo que queremos transmitir y... pero también nos gusta el contacto con la gente a ver... yo no soy... mi hermana ya os lo diría la mi hermana menor pues os diría que soy una antipática que no soy nada sociable yo no soy una persona muy sociable no soy una persona muy abierta pero sí me gusta el contacto con la gente ¿no? tiene ese ambivalente... tengo esa ambivalencia no sé... un poco extraña y... me gusta ese contacto con la gente porque... yo pienso que... a ver... todos nos aportamos cosas unos a otros, ¿no? vosotros me aportáis pero no solo los que habéis viajado a Sri Lanka también los otros que evidentemente si estáis viendo este... estos vídeos es porque algún contacto habéis tenido con nosotros o no si no a través de los vídeos pero... pero... que todo esto nos aporta mutuamente algo ¿no? y ese contacto directo mío con vosotros vosotros me habéis aportado a mí a nosotros nos habéis aportado algo nos habéis enseñado también evidentemente yo pienso que en la vida hay que tener la mentalidad abierta y aprender pero no todo lo que hacemos lo hacemos bien y... te enseñan a hacer lo mejor otras personas y vosotros nos habéis ayudado a ser mejores y a hacer lo mejor y... ¡puf! lo que queda por mejorar y... y otra... y bueno y en ese camino en ese camino nos hemos encontrado con Touareg yo pienso que ha sido no es por devolverle las floretas ¿no? los piropos de Joan no es porque yo tampoco nosotros tampoco podríamos trabajar ninguno de los tres podríamos trabajar con nadie que no tratara a las personas como las tratamos nosotros y yo pienso que que Touareg y Joan eso lo tienen ¿sí? tratan las personas como nosotros las tratamos así si yo tengo que preparar un viaje hablando de viajes desde el principio ellos lo hacen como yo lo hago como a mí me gusta hacerlo como a nosotros nos gusta hacerlo el trato la preocupación por las personas yo pienso que a veces a mí me dicen es como la mamá cuidas mucho no sé qué es que hay que cuidar bueno tenemos que cuidarnos a nosotros mismos algunos sabemos más otros menos he tenido una amiga en Hong Kong yo trabajé en Hong Kong un tiempo Luca que siempre me decía que yo y se despidió de mí siempre que lo digo me cogen ganas de llorar porque siempre se despidió de mí seguimos en contacto con Luca no nos hemos visto más pero abre hace ya debe de hacer 10 años así que trabajé allí 10 o 11 que Luca me dijo tú eres tú eres como una mamá tú eres como mi madre una mamá que no se sabe cuidar y bueno yo no me sé que me cogen ganas de llorar yo no me sé cuidar mucho quizá no pero me gusta cuidar y y me gusta la gente que cuida y pienso que nos tenemos que saber estamos que querernos a nosotros mismos y tenemos que saber cuidarnos eso ahí es un aprendizaje quizá el que yo tengo que hacer pero yo aprecio más a quien sabe cuidar a los demás y eso lo hemos encontrado con Touareg con Joan con la gente con Francesca con Alex con es que podríamos nombrarlos a todos con Gemma con Xavi con Yolanda con con Romina con Monse con Marse con Jordi con Pera no sé con todos no me quiero dejar a nadie de Tarek porque también hay gente nueva y así pero con Maite con todos gente que cuida y ese hay que saber cuidar a los demás y si cuidas a los demás y te preocupas seguro que las cosas salen bien hagas lo que hagas va a salir bien porque eso se va a reflejar en tu en tu vida cotidiana y en tu trabajo y en ese camino nos hemos encontrado yo pienso que hemos tenido suerte porque trabajas más cómodo porque estás más contento y porque la gente que llega a ti ya llega contenta también y se sabe cuidada y eso eso es importante y luego trabajamos con gente que cuida pues eso también es importante y eso es lo que aprecio más yo más que la profesionalidad que también hay que saber evidentemente si te pones en manos de alguien tienen que saber de lo que están haciendo del tema lo que sea pero ese estar por ti y preocuparse puede a lo mejor ser un poco pesado pero pero nunca es una carga yo si nunca estaré más y bueno y en ese camino estamos y ya está ya os lo he dicho pues nada mi agradecimiento también a tu Arec y a Joan por ser como son y ojalá sigamos en este camino mucho tiempo y que nos vaya muy bien porque no y que nos podemos reencontrar con todos vosotros físicamente aquí en Sri Lanka en otros destinos y si no pues a través de esta pantallita también durante un tiempo que por qué no por eso está y hay que sacar las cosas positivas de la tecnología que de esas va más Cris que yo y le doy muchas dolores de cabeza al pobre pues nada oye un beso muy fuerte a todos un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando aquí de momento de momento